Antes de ello, de acuerdo a nuestro doctor que tenemos establecido, nos vamos a presentar a nuestro director del centro, Alicrón Vega Regalado. En esta aula, Tomás Ibarra, soy director general de servicios técnicos y encargado de la asociación de obras. La técnica Guadalupe, de hecho, cuño, se encargará del departamento de contratos y estimaciones. ¿Presenta todas las entregas? ¿También le da contratos y estimaciones? ¿Presenta todas las entregas? ¿También le da contratos y estimaciones? Bien, pues, iniciaremos con el tema de los dientes reunidos y se refiere a la apertura de propuestas correspondientes de la Institución Pública Nacional, Número LO-009-000-938-E-179-2019 Relativo a la obra, trabajos de superación ejecutiva consistentes en Información, verificación de calidad, seguimiento y control de la ejecución de los trabajos que siempre estamos aceptados por la vida severa e indicación mundial o plurial, ocurrida del 16 al 22 de octubre del 2018, el cual se realizará con base en establecido en el artículo 37 de las reglas públicas y servicios relacionados con las mismas y 59 desigualdades por el reglamento. Nos acompañan invitados externos que tradicionalmente hacemos, por lo que a continuación vamos a pasar vista de asistencia de los licitantes que le mostramos su participación. Gracias. 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 de cada uno de los profesionales técnicos. Relación de contratos similares. Declaraciones fiscales. Los trabajos financieros adoptados. Relación de maquinaria y equipo. Documentación que acredite la historia de cumplimiento satisfactorio de los contratos inscritos. Relación detallada. De personales echando cargos, la debida sensación de que hay en el control de calidad. Convenio de participación conjunta. De la propuesta económica, la carta de su posición. Línea de cargador de conceptos. Línea de cargador de conceptos. Dínea de cargador de conceptos. El aceite de cargador. Línea de cargador de conceptos. Y sobrecargador de conceptos. Hay una pequeña línea. Línea de cargador de conceptos. Más información en contacto con la расскale. Gracias. 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 S.A.D.C.B. Ingeniería S.A.D.C.B. 3.408.861 pesos con 46 centavos. S.A.D.C.B. 3.408.861 pesos con 46 centavos. C.B. 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 con 82 centavos, 3.034.269 pesos con 44 centavos, con 3.195.604 pesos con 58 centavos, con 3.208.861 pesos con 43 centavos, con 3.413.861 pesos con 61 centavos, con 3.797.983 pesos con 63 centavos, los solicitan los participantes a las 13 horas del día 8 de agosto de 2019 para que puedan esta misma tarde se reconocian cualidades de la distinción y presencia de 57, la violencia del ámbito y efectos de su multe, conjuntamente dedicados a los activos y serenotipos, un parco de reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, la fecha que ha señalado a la palabra de Opaio podrá ser anticipada o bienvenida dentro de los casos establecidos en la versión 3 del artículo 37 de la ley de los estímulos. La función de la distinción por los recibidos en este acto, se junta la función caída con la demostración de la restricción o acusa el recibo de la publicación entregada por cada destante en su proposición. Las proposiciones se reciben para su evaluación y por los efectos de los dispuestos de los artículos y lo tengo de la dimensión a la ley de la restricción, se determinará a realizar una de las que se analizan la restricción por su corazón por ser fallos de liberar, si la proposición fue denunciada en el crimen, no la mencionada es una decisión legal. Los solicitantes participantes, el interno, la presentación de las empresas, asesores y conductores de México, y por esa respeta, el informe a la constitución del artículo 37 de la ley de la Constitución y la proposición de la solicitud y la legislación constitutiva formando un procedente para la Constitución Fundamental para que instanse y activen en situaciones que con los correspondientes en el crimen, con la presentación de la acta, por lo que hay que contribuir en este acto, entregarse la escuja de la misma e indicándose a los que se encuentran que las oficinas de la convocatoria y de la convocatoria económica a través del sistema contrarreta, que se informa a la solicitante y de la presentación que hace una copia a la elección general normal y correspondiente para su conocimiento. por lo que hay que hacer Gracias. 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 Gracias.